Y hola, ¿qué tal? Feliz jueves a cada uno de los seguidores de Mundo Hispánico que diariamente están en sintonía de las noticias que le proveemos por medio de nuestra plataforma en las redes sociales. Les saluda su reportero Mario Guevara desde nuestra sede principal en Atlanta, Georgia. Como siempre, con noticias y comentarios de interés para toda nuestra comunidad. ¿Y quién no se ha enojado en algún momento con algún compañero de trabajo? Creo que a todos nos ha pasado. Es válido tener diferencias y hasta enojarse por algo, pero hay que ser cuidadoso de que esta situación no pase a mayores, ya que en Estados Unidos participar en una pelea sale carísimo. En los últimos días, varios miembros de nuestra comunidad han sido arrestados tras haber tenido altercados violentos con otras personas en su lugar de trabajo. Uno de ellos fue Sergio Saúl Pardo, un agricultor de 39 años, quien la semana pasada fue capturado en un campo agrícola de la ciudad de Benson, en Carolina del Norte. De acuerdo con los expedientes policiales, el imputado agredió no a uno, sino que a dos de sus colegas, con los que elaboraba desde hacía un par de años. Según las autoridades locales, el sospechoso primero golpeó un par de veces el rostro de una de las víctimas. Los puñetazos fueron tan fuertes que le quebraron varios dientes. Mientras que el herido estaba en el suelo sangrando, al parecer otra persona trató de defenderlo, pero también fue agredido por Pardo. Todo indica que en esta segunda pelea, Pardo estaba perdiendo, por lo que sacó una navaja e hirió a su contrincante, informó la policía. Al final, llegaron varios agentes de la ley para poner orden, y al verse rodeado, Pardo se entregó sin oponer resistencia. De acuerdo con la versión de las fuentes policiales, ambas víctimas resultaron con lesiones serias debido al violento altercado, con Pardo, y aunque estas heridas no amenazaban sus vidas, fueron trasladados a un hospital cercano para recibir atención médica. Los detalles del porqué se suscitó esta trifulca no fueron revelados por las autoridades, pero lo que sí es un hecho es que Pardo acabó en la cárcel del condado de Johnson, acusado de asalto agravado en perjuicio de dos personas. Un juez estatal le concedió el privilegio de salir libre bajo fianza, la cual, por cierto, fue muy elevada. El magistrado le impuso una módica cantidad de 110 mil dólares, que hasta este momento no ha podido cubrir, por lo que sigue tras las rejas. Y otra persona que acabó en prisión tras una pelea con compañeros de trabajo fue Cristina Mendoza. De acuerdo con los reportes policiales, la mujer de 37 años, que era bailarina de un popular club nocturno de Florida, se enfrentó a golpes con otra stripper. Las autoridades indicaron que primero le pegó varios puñetazos en la cara y que cuando la víctima cayó al suelo, comenzó a patearla en repetidas ocasiones. Varios testigos llamaron aterrados al sistema de emergencia 911, denunciando el comportamiento agresivo de la mujer y los oficiales de la oficina del alguacil del condado de Pasco llegaron a tiempo para poner orden. Según informaron las fuentes oficiales, encontraron a Mendoza todavía alterada y a la víctima retorciéndose en el suelo del dolor. Ella presentaba múltiples lesiones en la cara, brazo y hombro, entre otras partes de su cuerpo. Tras interrogar a los testigos y a las dos partes involucradas en la pelea, los agentes determinaron la posible causa de esta y le levantaron cargos adicionales a Mendoza. Y es que al parecer su enojo fue porque descubrieron que tenía escondido entre sus pertenencias un objeto valorado entre 150 dólares que se había desaparecido de la discoteca. Cuando la víctima hizo el hallazgo, fue recibida a golpes por Mendoza, según la policía. La sospechosa fue recluida en el centro de atención de Land Lakes, donde tras comparecer ante un juez estatal, le permitieron recuperar su libertad tras el pago de una fianza de 2.500 dólares. Y estos casos no son aislados. Recientemente he recibido muchos mensajes por medio de mi red social en Facebook de personas de nuestra comunidad, específicamente del área metropolitana de Atlanta, denunciándome que están siendo víctimas de acoso o de algún tipo de humillaciones en sus trabajos. Varios de ellos me han dicho que han estado a punto de agarrarse a golpes o arrastrar del cabello a su contrincante, lo cual obviamente no les conviene porque hay mecanismos legales para resolver esta clase de situaciones. Uno de ellos, por ejemplo, es acudir a la oficina de recursos humanos de su empresa. El otro también podría ser ir directamente al departamento de trabajo a poner una querella. Y por último, si es necesario, cuando hay contacto físico, llamar directamente al 911. Eso es mejor que verse envuelto en una pelea callejera que puede terminar no solo en arrestos, sino incluso hasta con la deportación. Muchas gracias por haber visto mi crónica de este día, su reportero y su amigo Mario Guevara. Hasta pronto. Por favor, compartan esta historia y siéntanse libre de comentar lo que gusten. Hasta pronto.